¿Ahora sí podemos hablar? Ya. ¿Puedo saber qué te pasa? ¿Qué me pasa? Todos deciden todo por mí y te sorprende que reaccione así. No, nadie está decidiendo por ti. Simplemente estábamos hablando de lo que nos gustaría, pero parece que tú no quieres un futuro conmigo. Sí, claro que quiero un futuro contigo, Nicolás, pero ese no es el punto. Ya, entonces... Entonces tienes que entenderme, ¿ya? Mi papá siempre ha decidido todo por mí sin consultarme antes y ahora está haciendo lo mismo. Mariana, ¿no será que la idea del matrimonio te aterra y por eso estás reaccionando así? Sí, admito que el matrimonio para mí es un tema. ¿Ya? Sí. Pero yo estoy enamorada de ti. Me encantas. Solo que quiero que nuestra relación vaya tranquila, sin presiones. El matrimonio lo complica siempre todo, ¿no te das cuenta? Bueno, sí, tal vez un poco. Sí. Te apuesto que mi papá fue el que te metió la idea del matrimonio, ¿sí o no? Bueno, el... ¿Sí o no? Eh, sí. Ya, sí. Lo mencionó en mi oficina. A mí también me parecía muy precipitado, pero... Oye, la idea de casarme contigo no me disgusta para nada, pero parece que a ti sí. Eh... El matrimonio no me disgusta, pero las imposiciones de mi padre sí. Y ahora tú estás de su lado y van a decidir todo por mí. Y la verdad es que yo no sé si así puedo. Pensé que íbamos a decidir todos juntos. Pero tú estás del lado de mi papá y de los intereses familiares. Y... Para mí nuestra relación no es un negocio. Es algo mucho más simple y... Y perfecto. Todos opinan, todos hablan. Y yo... Si las cosas van a ser así, yo creo que prefiero estar sola. Cuéntanos, Charo. ¿Cómo estuvo tu primera cita de noche con el Sergio? Entonces... ¿Ya no quieres estar conmigo? Sí. Sí, quiero estar contigo, pero sin que nuestra familia decida por nosotros. Pero parece que tú estás más del lado de ellos. No, no, no. No es así. Marina, tú eres lo que más me importa. Yo quiero que tú seas feliz. Entonces seamos felices. Pero juntos, sin que nadie decida por nosotros. Sin pensar en tener hijos y casarnos y en todas esas imposiciones de la sociedad. Está bien. Tema cerrado, ¿sí? Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Todo el mundo está esperando afuera, ¿no? Detrás de la puerta. Ya. ¡Ay, no quiero! Me desespera. Quiero desaparecer. No quiero dar explicaciones de lo que pasó afuera ni de la de rebato que tuve. No quiero... Quiero hacer así y aparecer en otro lugar contigo, en un sitio lindo, en donde nadie nos moleste. En un mundo ideal. Eso es. Párate, ¿ves? Vamos. ¿A dónde? A un mundo ideal. Párate. No entiendo. Vamos a un mundo donde podamos decidir cómo vivir sin que a nadie le importe. ¿Esa no es la letra de la canción de Aladino? No sé. Ya, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ariana. ¿Confías en mí? Sí. ¿Me vas a llevar en tu alfombra mágica? Algo así. Vamos, vamos. ¿Ya? ¿Qué? ¿A dónde? No sé. No importa. Eso es lo de menos. Lo importante es que estamos juntos. Me vas a dar un anillo, ¿no? Te prometo que no. Muy bien. ¿Aunque? Ay, no. No, 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 no. No, no. Ariana Romero Benavides. No, no. Shh. ¿Quieres no casarte conmigo y estar junto a mí, solo en el presente, sin importar el futuro? Sí. Acepto no casarme contigo. Sí. Jamás imaginé quererte así. Llena es mi corazón de felicidad. Y cada día, ¿qué pasa? Mira la llego del norte. De once fu para todo el Perú. ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema. Hermosa como una sirena. Sus ojos son dos estrellas. Creo que se están depurando demasiado. Seguramente Nicolás está teniendo una larga conversación con Ariana. Sí, pero yo no oigo nada. Están hablando en voz baja, seguramente. Sí, pero ¿hasta qué hora vamos a esperar? Tienes razón. Voy a tocarle la puerta a Nicolás y le voy a decir que estamos dispuestos a olvidar el incidente y que aquí no ha pasado nada. ¡Muévete! ¿Nicolás? ¿Nico? ¿Nicolás? Ay, me están asustando. ¿Franche a casa? ¿Monserato, Sammy? Eh, Giro, escúchame, ¿tienes llave de esta puerta porque están adentro Nicolás y Ariana y no contestan? Solo viendo una sola llave y teniéndola Nicolás-san. ¿Y ahora? Giro, tenemos que abrir esta puerta. Estamos preocupados. ¡Ay! ¡Daiyobu! Por favor, retrocediendo diez centímetros. ¿Diezos? ¡Wua! ¿Qué? ¿A dónde se fueron? ¿Fuyeron? Bueno, al menos la tranquilidad de que está con el chaval correcto. Bueno, es una linda locura de muchachos. No nos preocupemos. Giro, que Monserrat te ayude a ordenar las cosas. Yo me voy a descansar. Pero, 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 ¿no escuchando? Giro diciendo que Monserrat... No tengo cabeza para nada más, Giro. Mañana me cuentas. Buenas noches. ¿Qué? 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 ¡Guzón! Nadie haciendo caso a Giro. Y Monserrat o San... Escapando con narizón. ¡Narita es no hay humano! Qué románticos el joven Nicolás y la señorita Diana, ¿no? Sí. Se fugaron juntos. Así como nosotros. Oye, pero nosotros seguimos acá. ¿A dónde vamos a ir? No tengo ni idea. Bueno, pero ya me estoy acostumbrando a esta banca. Ay, pero no nos podemos quedar acá. ¿Qué clase de fuga es esa? Sin alejarnos ni una cuadra. En cambio, el joven Nicolás y la señorita Diana se fueron decididos y... Nelly Francesca. ¿Dónde? ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién le va a dar su desayuno? Yo me fui porque estaba el joven Nicolás, pero ahora que el joven Nicolás se fue... Yo no puedo dejar sola a Nelly Francesca. Ay, lo siento, Manolo, pero... Monserrat. No, no me puedo jugar contigo. No te preocupes. ¡Manolo! No te preocupes. No voy a permitir que duerma solo en la intemperie. No te preocupes. No te preocupes. CC por Antarctica Films Argentina